Ok, de los temas, de los temas, esos temas norteños inolvidables, esto dice Oh, quiero verte llorar Oh, quiero ver que las penas, se metan en tu alma buena, por culpa de mi querer Oh, quiero verte sofrir Oh, soy capaz de ofrecer, sabes que hasta la muerte, pude ser solo de ti Si no encontraste ternura en mi alma, si solo penas te causo yo Me voy mi vida de tu presencia Aunque me duela, aunque me duela en el corazón Yo siempre fui lo que soy Jamás te dije mentiras, y puse a tus pies mi vida, sin ninguna condición Si tú lo quieres mi amor Y voy de ti para siempre, dejando beso en tu frente, como postrer bendición No habrá reproches de parte mía, solo me importa que seas feliz Ya ves que todo viene en la vida Mi pobre vida, mi pobre vida, que es para ti Se quedamos los semitas, saludcita con... ¡Vai!